En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Victoria. María Hilda Pérez era mendocina. José Donda había nacido en Entre Ríos. Esa tenía 25 años y él 22. La pareja esperaba a su segunda hija cuando en marzo de 1977, y atravesando el quinto mes de gestación, María Hilda fue secuestrada. Un mes después, José corrió la misma suerte. Según testimonios, la joven fue trasladada a la ESMA, donde tuvo una nena. La llamó Victoria. María Hilda y José permanecen desaparecidos. La beba fue apropiada. Yo no pensaba que la hija desapareció. Yo creía que era princesa, que algún rey árabe me iba a encontrar. Jugaba que era princesa y que era la princesa Victoria. Y tenía una gata que se llamaba Victoria. Después, durante unos años, a los 12 años tuve esa gata. Y vivió mucho tiempo y las dos éramos victorias. Julio de 2003, Abuelas de Plaza de Mayo recibe una denuncia. Afirma que un oficial de la ESMA habría anotado como propia a una hija de desaparecidos. El equipo de investigación de Abuelas, acompañada por miembros de la agrupación Hijos, visita a la joven aludida. Gracias a denuncias anónimas, a personas que fueron denunciando, ellos investigaron. Era una investigación que se empezó por un lado en abuelas y por otro lado en hijos. Y después se juntaron y las siguieron juntos. Y bueno, me encontraron. Soy la misma persona, no soy dos personas. Cuando nací me pusieron Victoria y siempre me llamé Victoria. Pero no sabía que me llamaba Victoria. Transcurren varios meses. Finalmente, acepta el análisis inmunogenético. Es la hija de Hilda y José, Victoria Donda Pérez. El día que juré como diputada la primera vez, juré por mi mamá y mi papá. Y sentía eso, siento como la gran necesidad de tener la conciencia de que estén donde estén, ellos están orgullosos de mí. Y mientras yo sea coherente entre lo que pienso y lo que digo, entre lo que digo y lo que hago, yo sé que ellos van a estar orgullosos de mí. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!